Muy bien, no me lo puedo creer, muerto por aspersor es el sueño, matar con aspersor Hola calamarcitos, soy Leven y hoy os traigo un nuevo vídeo de Splatoon De nuevo ha llegado el sábado y de nuevo ha llegado un arma nueva al juego de Splatoon Estos chicos no paran, pero bueno tampoco podemos hacer mucha fiesta porque se rumorea, se dice que va a ser el último arma que saquen los chicos de Nintendo para este juego Han sido 7 meses desde que salió el juego de Splatoon en el que los chicos de Nintendo no han dejado de sacar mapas, han sacado equipaje y también armas Y ha llegado un punto en el que claro, los chicos tienen que ponerse a programar también otros juegos e incluso una posible segunda parte de Splatoon No ya para esta consola, sino para la próxima Pues nada, no me voy a enrollar más y vamos a ver que nos cuentan Maritina del nuevo arma ¡Arriba esos tentáculos! ¡Llegan las noticias! ¡Hola a todos! ¡Hola chicas! Tenemos información fresquita de última hora, cuenta, cuenta ¿Cómo se traerá Mar siempre antes? ¡Hay nuevas armas disponibles! Se trata del Extintador SP, también conocido como el Extintor Y nos trae como arma secundaria el Aspersor y como arma especial la Burbuja Así que vamos a ver a Jairo y a ver que nos cuenta de ella ¡Hola Jairo! ¡Pasa, pasa! ¡Mis armas son de lo mejorcito! ¡Vaya! ¡Veo que estás en plena forma! ¿Has subido de nivel? Pues no, en realidad no Jairo Entonces ya puede ser tuya esta maravilla de Extintador SP El Extintador SP es una versión avanzada que mantiene la potencia destructora del original Úsalo en combinación con el Aspersor para cargar la Burbuja en un abrir y cerrar de ojos Estarás en desventaja si el rival se acerca demasiado, por lo que la cautela será tu mejor aliada Vale, el Extintador SP cuesta 29.900 monedas Es un bastón chicos, pero vamos a ver si este arma de verdad lo merece Vamos a usarla, claro que sí, vamos a probarla ¡Muchas gracias Jairo! Como siempre, lo primero chicos, la distancia Un poco de paciencia hasta que carga el arma Y vemos que la distancia es tremenda Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis zonas, incluso un poquito más La verdad es que el tiempo de carga es bastante, es un poquito lenta este arma Pero merece la pena el chorro, la cantidad de tinta y también la distancia Y ahora vamos a ver el alcance en cuanto a enemigos Tenemos que hacerlo al revés chicos, tenemos que ir retirándonos hacia atrás Hasta que veamos que la mirilla ya nos enfoca un poquito aquí Justo aquí, pues van a ser media, una, dos, tres, cuatro zonas y media Perdemos bastante distancia en cuanto al alcance con el enemigo Y como arma secundaria tenemos el Aspersor Que nos sirve mucho en el modo territorial para pintar Y también nos sirve para ir cargando más rápido nuestra arma especial Y ahora vamos con el tanque de tinta Esta es la cantidad de tinta que lanza cada vez que cargamos Que evidentemente no nos va a dar el tanque para muchos disparos Así que tenemos que aprovecharlo muy bien Y además entre que recargamos el tanque, aunque sea un poquito, se va a llenar Pero bueno, hasta aquí parece que ha llegado Como podéis ver es bastante grande el tanque Pero eso sí, tenéis que tener mucho cuidado Porque quedáis muy expuestos entre disparo y disparo Ya que estamos hablando de una cargatintas Y ya tenemos cargado el arma especial Que es nada más y nada menos que la burbuja La burbuja nos va a servir muchísimo con este arma Porque este arma, como ya os he dicho, os deja muy expuestos Entre disparo y disparo Y la verdad es que en momentos de alerta Nos va a venir muy bien la burbuja Pues nada chicos, hasta aquí ha llegado el pequeño análisis Ahora lo que vamos a hacer es probar el arma en una partida amistosa o territorial Y aquí estamos en Torres Merluza Creo que este arma va a ir muy bien con este mapa Así que hemos tenido suerte chicos Porque la distancia es muy importante Y en este mapa tan grande Vamos a poder aprovecharla bien Primero el aspersor para que nos pinte un poquito por arriba Incluso podemos pintar también pasillos Porque el alcance que tiene este arma es tremendo Así que vamos a ver si podemos incluso llenar el arma especial La burbujita Y hay un rodillo por ahí pintando Pero nosotros también vamos a apoyar un poquito Ya que tenemos esta distancia Lo único que me cansa es lo que tarda en cargar Voy a hacer un caminito por aquí que siempre viene bien Mira que bien, que maravilla de camino La verdad es que hay que tener una paciencia con la carga Pero bueno chicos, estamos hablando de una carga tintas Tenerlo en cuenta a la hora de combatir A ver, a ver, a ver Desde aquí estoy viendo que puedo llegar ya hasta la otra zona Voy a ver si puedo darle al que está ahí enfrente Cargamos Y... No, justo llego al bordillo No puedo Pero bueno, eso también nos viene bien a nosotros, claro Voy a lanzar un aspersor por ahí Y que vaya pintando Claro que sí chicos, que aquí lo importante es pintar Vale, tenemos ya cargada la burbuja Yo no me voy a acercar mucho con este arma Así que lo que voy a hacer es compartirla con mis compañeros cuando venga Vale chicos, lanzados y matad Lanzados y matad Cuidado, cuidado con el tornado Este arma lo que tiene es la distancia que alcanza Así que vamos a aprovechar un poco eso A ver si desde aquí podemos matar un poco Estoy viendo un pincel por ahí bajo Toma Lo han matado mis compañeros Cuidado, cuidado que baja ese, baja ese Bien, he podido matar a uno Bien Esto está muy bien chicos Que bien lo estáis haciendo Yo me quedo por aquí Campeando, Dios mío ¿Quién me ha visto? Yo campeando, no me gusta nada Pero bueno Este arma es que se... No me lo puedo creer Muerto por aspersor No es el sueño Matar con una aspersor Voy a lanzar otro Vamos a ver si puedo darle a este rodillo dinamo Sí Matar un rodillo dinamo es maravilloso chicos Y está bajando también el extintador del otro equipo A ver si me lo puedo cargar también Sí, oye que arma tan maravillosa por favor No Me han empujado mis compañeros y me he caído Eso por estar tan al borde Venga chicos Que esto está muy gualado A ver si puedo volver donde estaba Porque estaba manteniendo bastante a raya Conseguía que no subieran Y creo que está intentando subir alguien por aquí Por aquí no vas a subir Por aquí no vas a subir ¡Ostras! ¡Qué susto me ha dado! ¡Qué susto me ha dado! Y era el otro extintador Nada chicos Venga Vosotros intentad avanzar Que yo me encargo de que no suban No os preocupéis Vamos a pintar Todo lo que podamos Y cargar Y cargar Y cargar Mira voy a aprovechar el aspersor Y que siga pintando por el centro Y yo mientras Así Oye oye Qué buena este arma para este mapa Me está gustando mucho Chicos Pintad Pintad Todo lo que podáis Yo siento no poder hacer más Y tenemos la burbuja Por lo menos la uso ¡Qué bueno! Yo chicos Lo siento No he podido pintar mucho Pero creo que este arma Sirve muy bien para ¡Claro que sí! 47,1% Creo que es muy buena este arma Para mantener a raya A los enemigos Si consigues un lugar elevado Está muy bien 5,1 ¿Pero eran uno menos? No Pobrecito Le dio tiempo a morir 6 veces Antes de caerse Pues nada chicos Qué bien Este arma Este arma Tiene potencial Y mira que yo no soy de cargatintas ¿Eh? No Otro combate no Pues nada chicos Hasta aquí ha llegado el análisis Tenéis que tener en cuenta Que estamos hablando de un cargatintas Y que no tiene No tiene láser O sea Está muy bien Si queréis sorprender a los enemigos Y tenéis que tener mucha paciencia A la hora de cargarla Antes de disparar Porque si no Ni vais a poder pintar Ni vais a poder matar Paciencia Y nada Elegir un buen sitio elevado No puedo decir más Y chicos La verdad es que a mi me gustaría Seguir haciendo vídeos de análisis de armas Aunque ya no van a sacar nuevas Me gustaría hacer revisión de armas Que ya han salido Pero que no he hecho vídeo de ellas Porque me divierto mucho probándolas Y creo que a vosotros os gusta Así que simplemente Dejadme un comentario Con el arma que os gustaría Que hiciera análisis Y haré partidas con ellas Pues nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Manita arriba Y si queréis seguir viendo vídeos de análisis Como este Podéis suscribiros al canal Muchas gracias por estar ahí Y hasta pronto